Tania, te mando este mensaje para ti y para tus hermanos, que Dios les va a dar la fortaleza y les va a dar la tranquilidad a ustedes y a mí también, para sufrir este dolor que Dios nos ha mandado. Pero ya era su tiempo y Dios se la llevó. Tenemos que estar conformes con la voluntad de Dios. Yo sé que no es tan fácil porque nos duele hasta el alma, pero tenemos que pedirle a Dios resignación y fortaleza para seguir adelante. Y Tania, se fue tu mamá, pero aquí estoy yo. Algún consejo, algo que ocupen, me dicen. Y salúdanlos a todos y que todos estén bien y que no estén tristes, que no estén tristes. Ella está gozando de la presencia de Dios porque ustedes que la vieron, lo que estaba ella sufriendo. A mí me duele hasta el alma, no la vi, pero no quise verla así, sufrir tanto y menos que muriera y que yo la viera. Así la recuerdo como cuando fui yo, que andaba allí haciendo el pozole, andaba haciendo las ganas en su jugo y andaba ella contenta sin quejarse porque decía que se sentía muy bien. Así es que tengan el consuelo, tengan el consuelo que ella está gozando de la presencia de Dios. Y todos vamos a ir para allá tarde que temprano. Así es que Dios les va a mandar la resignación y que todos estén bien. Y no más, no más, cuando se acuerden, recibió un Padre nuestro y un Ave María y ella está en paz gozando de la presencia de Dios. Y ella los va a cuidar desde allá, como los cuidó tanto toda su vida y los quiso tanto y los sigue queriendo. ¿A Dios? Enseñale a los muchachos y a Dios y los quiero mucho, mucho, los quiero y quisiera estarlos viendo, pero no pude ir porque no quería ver a lo que ella estaba sufriendo. Así es que que Dios se los bendiga y que les mande la resignación y que no la mande a todos porque yo estoy sufriendo también mucho. Ok, adiós. Adiós.